Hola a todos, bienvenidos a Nutrición con Sabor, donde vamos a aprender a comer sano y delicioso. El día de hoy vamos a hablar de cómo elegir un cereal saludable. Con tantas opciones de cereales en el pasillo del supermercado, puede ser difícil y confuso elegir el mejor para nuestra salud. Podemos encontrar cereales en una infinidad de formas, tamaños y variedades, desde hojuelas y granos hasta fortificados con vitaminas, minerales y nutrientes exóticos, todos diseñados para un desayuno saludable. Cada vez encontramos más leyendas en las cajas como baja el colesterol, para bajar de peso, para huesos fuertes, para una mejor digestión y más. No debemos dejar que estas leyendas nos impresionen demasiado. Todos estos beneficios y nutrientes podemos encontrarlos en alimentos más naturales, menos procesados y menos costosos. Hay que recordar que el interés principal de estas empresas que fabrican estos productos es venderlos. Uno de los principales inconvenientes de los cereales de caja, inclusive los que se promueven como saludables, es la cantidad de azúcar añadida que contiene. Un buen consejo para hacer una elección inteligente y saludable cuando compremos el cereal es la regla de los 25. Debemos revisar la información nutricional del cereal y buscar que nuestra elección contenga menos de 5 gramos de azúcar y 5 gramos o más de fibra por porción. Esta regla no es estricta, si un cereal es muy bajo en azúcar, está bien que lo elijas aunque no cumpla con la cantidad de fibra. Por ejemplo, la avena tiene 4 gramos de fibra por porción, pero 0 gramos de azúcar. Existen cereales con fruta seca que viene muchas veces cubierta de azúcar. Es preferible agregar fruta fresca por nuestra parte que comprarlos con este ingrediente. No olvidemos revisar la lista de ingredientes de las cajas de cereales. Esta lista está ordenada poniendo el ingrediente más abundante en primer lugar y siguiendo un orden hasta llegar al menos abundante. revisa que los primeros ingredientes de tu cereal no sean azúcares o harinas refinadas. No olvides que el azúcar tiene diferentes nombres como jarabe de maíz, de alta fructosa, miel, sacarosa, dextrosa, glucosa, entre otros. Como hemos mencionado, no todos los cereales tienen los mismos beneficios. Cuando se trata de cereales, cuanto más natural sea el cereal, mucho mejor para la salud. No hay que caer en la mercadotecnia y hay que elegir cereales enteros y naturales como juelas de avena natural o quinoa, ya que son buena fuente de energía, el cuerpo los procesa más lento, no tienen azúcar añadida y son generalmente altos en frío. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like al video y no olviden suscribirse a mi canal de Nutrición con Sabor. Hasta la próxima.